Y seguimos aquí en vivelatino.com.mx con este festival tan hermoso. Y dentro de esta ocasión es la primera vez que tenemos una carpa que es la carpa Ambulante. Y para platicarnos acerca de eso y algunas otras cosas más, está Quique Rangel de Café Tacuba. Hola, ¿qué tal? Para hablarnos, ¿verdad, Jorge? No, buen proyecto, Quique. Primero que nada, gracias por estar con nosotros. Al contrario. Platícanos un poco de Ambulante, digo, compártelo con todos, por favor. Bueno, Ambulante es un festival que las personas de Canana, o sea, Diego Luna, Gael García y otras personas, gestaron desde hace algunos años para hacer la difusión de documentales. Entiendo que al principio empezaron en la Ciudad de México, ahora es un festival itinerante que está dando vueltas. En la Ciudad de México estuvo hace tres meses y ahora está, creo que en Monterrey o algo así. Esta es la primera vez que junto con Vive Latino deciden hacer lo que es la carpa Ambulante y que es una carpa en donde pueden proyectar documentales de música, sobre todo. Hoy viernes van a proyectar tres, mañana y pasado cuatro por día. Y decidieron que seguir siendo el documental de Café Tacuba, el que presentamos el año pasado, fuera el documental que, digamos, inaugurara este ciclo. Claro. Fíjate que yo verte en la parte del cine, como que yo te imagino en el escenario. No extrañas hoy en este festival estar ya en la tarima o también se comparte el hecho de, estamos trabajando con arte y también mostramos lo de nosotros y una idea que se hace ya en muchos festivales, que es el hecho de hacer este tipo de actividades con el cine. Digo, nos hacía falta también una actividad de este tipo. Yo es lo que creo. Bueno, a mí me parece que es una muy buena idea de los organizadores del festival, el ampliar las posibilidades que tienen. Y no solamente decir, este es un festival de música en vivo y ponemos tres escenarios y se suben los grupos y tal. Hay muchas más opciones y yo creo que, bueno, y por lo que vimos hace un momento en el que presentamos el festival junto con Diego Luna, con la directora de Ambulante, es que el público también disfruta eso como si, o sea, eso también es música para ellos. Entonces, nos subimos y Diego estaba muy impactado de que decía, es que esto es lo más parecido a un concierto que he dado, es decir, presentar una película. Claro, pues yo creo que porque a él no se le da el asunto de a lo mejor subirse a tocar con una banda, ¿no? Claro, él actúa y presenta una película o se sube a un escenario, teatro y recibe el aplauso. No había visto nunca, y tampoco esperaban esto, esta respuesta, que a mí me parece que es lógico que la gente responda. Uno puede ir al cine, pero cuando el cine va a uno, en un entorno como este, en el que tus opciones no solamente es ir a ver a tal o cual grupo, sino también ver la película de Café Tacuba que no pude ir a ver o que no he comprado, está bien, o sea, es igual de divertido, yo creo. Fíjate, perdón, Luna, yo lo que no había visto nunca era ir a una sala de cine, ver música que me gusta, de un género que llevamos muchos años en esto, y de repente ver la gente cómo se para y aplaude. ¿Qué ha sido de resultado el documental de Café Tacuba ya al paso de los meses? Al día de hoy, ¿tú cómo te sientes con ese trabajo? Yo, ¿sabes? Yo lo sigo valorando como lo que vi desde un principio, ¿no? Es como abrir el álbum de fotos, es decir, miren, esto estaba pasando, y bueno, y abrirlo al público que nos sigue, que le gusta nuestra música, pero que aparte, como que nunca habían tenido oportunidad de pasar a esa línea que nosotros siempre hemos querido que se respete, y bueno, y supongo que también hay muchas cosas que no salen en el documental, que seguimos, que esa línea va a seguir ahí. Pero el permitir que accedan a una prueba de sonido, a un viaje, a lo aburrido y tedioso que puede ser el viajar para llegar, o sea, todos los trámites que suceden para que la gente nos vea sobre un escenario y que pueda disfrutar de nuestra música, eso es, yo creo que sigue, el documental sigue reflejando eso a casi un año que lo terminamos. Y yo creo que por ahí tal vez nos quedamos con ganas hasta de ver más, ¿eh? Pues bueno, yo te quería preguntar acerca de, pues también, ¿qué estabas actuando, no? ¿Qué estabas haciendo algo en la actuación? No, bueno, me invitaron a una, un amigo estaba haciendo una película, estaba haciendo porque tristemente se le acabó el presupuesto y quedó a la mitad, quedó truncado el proyecto. ¡Qué caray! Pero me invitó a una película en donde había varios músicos que estaban interviniendo, interviniendo, el más importante que creo que sería Paco Ayala, que tenía un papel muy importante como policía judicial. Mi papel que era de menos de dos minutos, era de un corrupto, este… ¿Narco? ¿Policía? No, 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 era un agente del Ministerio Público. Yo tengo una pregunta más, ¿qué es más difícil una producción de un disco, una producción de un documental? Yo veía en el documental cómo de repente entraban en esas juntas de trabajo, se mostraba, y cómo algo tan sencillo que se veía que era el documental, las imágenes y un seguimiento, en ocasiones era una lluvia de ideas que decías, ¿y cómo lo van a resolver? Eso es algo que yo no me hubiera dado cuenta si no hubiéramos entrado en esta dinámica. Es decir, ellos, los directores, Contreras y Cravioto, tenían una idea de cómo podía ser el documental. Es decir, nos acompañaban a Japón, nos acompañaban a Estados Unidos, se rescataban imágenes de tal o cual época en la que estuvimos de gira en tal o cual lugar, se veía con qué personas sabíamos tal, o sea, tenían como un mapa. Pero lo que yo no sabía es que, bueno, decían esto, es lo que tenemos planeado, pero no podemos decir, no podemos tener un guión de cómo va a terminar eso. Es decir, cómo va a aparecer eso en la pantalla. Y es algo que uno no se da cuenta hasta que está ahí y que hay que replantear en la escena a la que tú te refieres del documental. Hay que replantear eso. ¿Cuál es la visión que vamos a permitir? ¿Hacia dónde vamos a dirigirlo? Es que falta ellos como un testigo casi invisible. Dicen, es que aquí, si yo fuera público, necesito todavía esto que debe complementar lo que hace Café Tacuba. Para nosotros es importante lo que hacen los discos. Ah, bueno, vamos a rescatar ese material. Y así. Finalmente son testimonios que se quedan para la eternidad. Y como lo decías, es un álbum de fotos que pasaron los años, pero qué importante que se realizó y se llevó a cabo. Sí, y a nosotros nos parecía importante hacerlo en una fecha tan especial como nuestro vigésimo aniversario. Y ahora presentarlo aquí. Y ahora presentarlo aquí. También eso es muy importante porque es curioso. Aunque lo hemos presentado en la Cineteca Nacional, lo presentamos en el auditorio y también hace un año en el Festival de Cine de Guadalajara, un primer corte que todavía no era lo que se vio en el cine. Pero no hemos tenido oportunidad de sentir la retroalimentación del público. Y eso es lo que va a pasar. Ahora que termine de proyectarse, vamos a sentarnos con el público y van a hacer ellos preguntas. Vamos a hacer un juego de preguntas. Y yo no sé lo que la gente opina, salvo comentarios en la calle. Pero bueno, esta gente lo tiene muy fresco y lo tiene inmediato. O sea, es como si yo me hubiera ido a una sala de un cine y terminarlo. Oigan, a ver, míganme. Que eso es lo rico también. Eso es lo rico y eso me parece que, digo, espero disfrutarlo. Yo creo que sí, yo creo que así va a ser. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Kike. Saludos a la banda. Claro que sí. Ahí de Café Tacuba. Y nosotros tenemos que seguir con más aquí en esto que es vivelatino.com.mx. Muchas gracias.